Buen día, buena noche, buena aquí y ahora estamos a través de nuestro canal Toltecayot en la segunda emisión de nuestro programa TENEC Cultura Huasteca Semanahuac Unidad en la diversidad. En esta ocasión tendremos oportunidad de hacer un recorrido muy interesante para concluir con este contexto geográfico en el que nos ubicamos. Recuerda que es una presentación en Creative Commons. Esto significa que es con fines de distribución, de difusión cultural. Bueno, vimos estas cronologías occidentales que rompen, transgreden y aquí vemos la herencia en esta serie de cargadores que usaron calendario de Anáhuac, no calendario maya, no calendario azteca, un mismo calendario que se adaptó para las distintas regiones. La cultura TENEC tuvo ocupación desde el periodo formativo, de hecho hasta el periodo clásico también fue un periodo de esplendor y de hecho desde las culturas madres, como la almeca, como también se ha identificado en la maya. Con la cultura maya tiene esta similitud, esta circunstancia de que son primas. El TENEC o el huasteco es una lengua mayense, lo cual es importante tener en cuenta. Vimos, esa cultura huasteca se ubica en estos estados, San Luis Potosí, Tamaulipas, vimos Veracruz, continuaremos por Hidalgo, Herétaro, Puebla y también esta Tamaulipas. Vamos a tener oportunidad de continuar con este recorrido para entrar de lleno con nuestra cultura huasteca, lo que parece ser deriva del náhuatl huasteco, huasteco. También esto en alusión a las faldas huasteca. Vemos que también el TENEC o huasteco tiene implicaciones importantes, ¿no? La asociación con las lenguas mayenses, el territorio y el entorno riquísimo del lago huasteca que ya tuvimos oportunidad de conocer. Y TENEC, este, aquí, y NIC, hombre, los hombres de aquí, la gente originaria. Entonces, es la gente que corresponde a este sitio mágico, este sitio mágico que vimos también, ¿no? ¿Cuál era su nombre? Todo este sitio que ahora se conoce como la huasteca, anteriormente tenía un nombre con el que se conocía a toda esta zona. Lo vemos aquí, es Xiucoac, era el nombre de la huasteca. Así que, pues, continuando con nuestro entorno, pues, vamos a viajar hacia esta huasteca. Vamos a recorrer la huasteca hidalguense. Esperamos que disfruten de este video corto. Ahora nos muestra el entorno de una huasteca en Hidalgo. 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 Pehispánico. Hidalgo. 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 Estamos haciendo investigaciones arqueológicas ya que estamos recuperando una laguna prehispánica de muy grandes dimensiones. Entonces, ha cuidado para que la gente se pueda subir a esta estructura y pueda ver el trabajo de la laguna y el bueno este fue un recorrido breve no que hicimos por la huasteca hidalguense y se cumplió un poquito de lo correspondiente a este audio pero si continuamos en este recorrido por la zona huasteca la llamada xiucoac vamos a viajar ahora hacia el estado de querétaro también tendremos oportunidad de conocer este hermoso estado este xiucoac en el estado de querétaro a continuación el siguiente vídeo ya va cargando listo vive méxico vive querétaro de pro méxico aquí donde la tierra despliega sus mandos ensancha sus cascadas y de vela sus profundidades el viajero siempre curioso descubre querétaro un querétaro radiante un querétaro extremo un querétaro apacible un querétaro apacible bien este fue querétaro ahora vamos a continuar por nuestro recorrido hacia la zona correspondiente al estado de puebla vamos a viajar hasta esta extensión hasta esta extensión hasta esta extensión como vemos va más allá de esta división que hay con estos espacios con estos recintos y pues a continuación esperemos que disfruten un poquito de este recorrido hacia la Xiucoac correspondiente al estado de puebla característico por las chinas poblanas el mole poblano pero también está esta dimensión de territorio originario de Xiucoac o la huasteca en puebla en su influencia también extensa comprendida en este vasto territorio así que a continuación vámonos hacia hasta puebla podemos que lo disfruten ahí va Xiucoac poblana o a Xiucoac poblana Puebla al llegar a esta tierra los ojos se llenan de esplendor y el alma de calidez y es que aquí uno tiene el privilegio de conocer el transcurrir del espíritu del hombre y verlo envejecer su impresionante arquitectura de los siglos XVII y XVIII la embelleció con un estilo único convirtiéndola en el relicario de América viaje de mil lunas llenas a través de los siglos la talavera poblana se ha enriquecido con diversas influencias alegoría alegoría de formas y colores extraordinarios fruto de la imaginación de los alfareros poblanos Dios creó esta tierra y le regaló riquezas creó sus cielos y los iluminó con estrellas le dio sabiduría y entereza pero lo mejor que hizo fue cubrirla con su propio espíritu cuando estés en Puebla descubrirás la profunda lucha de nuestra vida te maravillarás con su arquitectura con su gastronomía su naturaleza su gente y de pronto comenzarás a ver con los ojos del alma México vive hoy vive lo tuyo bien esto fue video de de Puebla como vemos en esta infancia Dios no hizo esta tierra Dios no hizo anegua ese buen proceso ya este anterior antes de que fuera la invasión aquí no se conocía ese Cristo de Nazaret aquí había otra otras creencias otros Cristos así les llamamos como sea Catupitzin Nahitl también Yexitl o también eh los representantes de la serpiente emplumada en el caso de y ¡Gracias!